Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Garden Warfare 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos, os aviso desde ya, o sea, estos vídeos los estoy grabando Super, pero super tarde, o sea, super tarde, ¿vale? Por determinadas cosas de mi día a día Estoy empezando esto a grabar a las 8 de la tarde, entonces, evidentemente quiero traeros los vídeos Que habitualmente os traigo, habitualmente, pero, o sea, vamos a ver, tienen que ser más cortitos Pero, eso pretendo, ¿vale? Eso pretendo, así que, ya te digo, vamos a darle muchísima caña, chicos Seguimos con Mazorca de Fuego, porque sí, porque quiero subirla, así que vamos directamente para allá Probablemente los vídeos que veáis hoy, que veáis hoy, que veáis hoy de plantas o de lo que sea Serán duelos por equipos y cosas de ese estilo, aunque bueno, también es verdad que me apetece Pero bueno, estamos en esta primera partidita que, bueno, aunque la utilicemos de un poquito de calentamiento Vamos a ver qué tal se da, la, 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 la ¡Ey! ¿Te has dado cuenta que no he saltado? ¿Que me he quedado en el sitio? Bueno, en fin, que no pasa nada, vamos a intentar hacer lo... Esto van a ser como partidas express, ¿vale? O sea, vamos a intentar hacer lo mejor posible en el menor tiempo posible, ¿eh? Toma ahí toda la redundancia del mundo 32-44, esto está complicado Ganarlo, pero bueno, nosotros Lo vamos a intentar, por lo menos con hacerme una baja Eh, te lo juro Que con hacerme una baja Sería feliz, eh Un jugador derrotado ya me lo han dado, me estaba quemando Muy fuertemente Venga, vamos a ver No le he dado, ¿verdad? No, ¿cuántos Superbrains son, tío? ¡Hola! ¡Lol! Pero, pero, ¿what? Ha pasado olímpicamente de mí Bueno, no pasa absolutamente Nada, la partida estaba Empezada, o sea, es que no se podía Hacer nada, bueno, me ha dado tiempo a hacer alguna bajita ¡Uuuu! ¿Algo es algo? ¿Te ha gustado el uuuu? Bueno, se ha hecho una Racha 9 y 14 bajas F12 Ya empiezo a hablar con F12 Bueno, dos bajas, a ver si es que La partida que ha durado, un minuto, o sea Es que, nada más Ha sido un 2-1 Por lo menos se ha quedado en positivo ¡Ja, ja! Ahí estamos Tiene de pegatinas Mmm... Me molaría pillarme algún casquido Es que están súper chulos, tío Están súper chulos y... No sé 40.000 Es un par de partidas de asalto herbal ¿Sabes? Bueno, un par de partidas Muy buenas Pero... Pero... Bueno, venga, vamos a echar otra Vamos a hacer otra de... De derrotar por equipos Próxima ronda A ver qué es lo que podemos hacer ahora mismo, chicos Vamos a comprobarlo Madre mía, madre mía ¡Buah! Es que estoy súper emocionado Tengo unas ganas de empezar a grabar un montonazo de cosas Con... ¡Buah! Es que me... ¡Buah! Es que me ha llegado una cosa De amazon Que es que... ¡Buah! Estoy súper contento Pero bueno, derrotar por equipos en centro... Centro acuático Mmm... ¿Quién? 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 ¡Zombito sexy! ¡Zombito sexy! Ven conmigo Ven con Papu Vamos a ver qué tal Te mostrémosle lo que es capaz de hacer Zombito sexy En esta partida En vivero Centro acuático Contra esas Estúpidas plantas ¡Oh! A ver, vamos a ver Zik Si no Te bloqueas tú solo ¿Dónde te...? A ver, es que hay Moto, moto plantas ¿Eh? Hay que darle a esta Porque le queda poquita vida Bueno Poquita... ¡Lol! Pero si te... Pero vamos a ver Rango 12 Ahí estamos ¡Lol! ¿Qué guata fruquencio Ha sido eso? Pero que me estás... Pero si estaban al lado Y estaba recibiendo El mismo daño que el otro Y... ¡Uuuh! El lagazo, padre En fin Guay Es una baja de zombitos ¿Cómo que no? ¡Lol! Venga Es que... Bueno, es que esto... Esto ya... Es lo de siempre ¿Vale? ¡Oh! ¡Maldita sea! Bueno Primera posición Tres eliminaciones 490 puntos Vamos... Uy, no sé por qué razón Pensar... ¡Lol! Que ya nos han remontado Pero bueno ¡Compañeros! ¡Como! Y esto hay que solucionarlo ya ¿Eh? A ver, sé que... Lo voy a... Venga, a tomar por saco Vamos con el cono 300 puntos Es que el problema Es que me lanzarán La pringue Y luego me harán El ataque de la rosa, padre Si te estoy viendo ¿Pero qué haces, compañero? O sea, ¿qué haces? ¿Te has arrinconado solo? ¡Guay! ¡Guay! O sea, ¿por qué? Ah, vale Me lo he llevado Menos... Te lo he dicho Te lo he dicho Te lo he dicho Fuera Get out of my way Quita, quita Dios Quita de en medio Madre mía Me matan Me matan ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el señor mongolo Se pone en medio Y no me deja pasar Y recibo daño De una guisantralladora Gracias Oh my god ¿Por qué tiene que suceder esto? Con la masacre Que quería hacer yo Con el zombito Bueno, y el lagazo Que... Pero es que... O sea, el lagazo Es un lagazo extremo Esto ya, ¿eh? Esto es un nivel superior Bueno, esto va a caer Antes de que explote el barril Lo sabes, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Pero dónde vas, compañero? Me han dado asistencia Cuando le he quitado Toda la vida Yo prácticamente Gracias, juego Por quererme dando Si yo sé que tú me quieres ¿Qué? Bueno, creo que me están reviviendo Efectivamente No pasa nada Esta baja no ha contado Lo recargamos Poca vida tengo Pero... Gol Vamos Bien ¿Quién me están, tío? ¿Quién me están? ¡Eh, Lul! Mira, mira, mira Quien está aquí Mira, mira, mira El pipiolito El pipiolito El pipiolito ¿Qué te pasa, pipiolito? Ay, última baja Y encima vengo de ti ¡Guajajajajajaja! Ahí estamos ¡Jajaja! Dios En fin Ganamos la partida Madre mía, tío Dios Esto ha sido Rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo Zombitos X Salen Mejores opciones Claro que sí Ahí estamos ¡Jajaja! En fin Nueve bajas 1340 puntos Ha estado muy bien Muy bien Yo creo que esto Se puede merecer un Veamos Espera, espera, espera Que estoy todo concentrado Ahora mismo Venga Es que debería pillar Otros sobres No estos realmente Es que debería pillar otros, tío Es que debería 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 Vamos a pillar uno de estos Ya sé que lo otro mola Pero es que Me faltan todavía personajes Y quiero partes de personajes ¡Oh my god! El truco de queso de plata ¡Wow! 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 ¡Qué grandes objetos Me han tocado! ¡No me toca nada! ¡No me toca nada! ¡No me toca nada! ¡Oh! ¿Por qué el juego Me odia De esa forma Tan Extrema? ¡Pollo! A las mazorcas de verdad Les gusta el pollo frito A las mazorcas de verdad Les gusta el pollo frito A las mazorcas de verdad Les gusta el pollo frito Pollo, pollo ¡Palomita! En fin Vamos a ver Si tú quieres complacer A una mazorca Debes darle De tu palomita Vamos a ver Fire Fire Asistencia Fire Fire Baja ¿What? Ah, vale Cabí un barril No pasa nada Vamos perdiendo Dos cinco Pero Esto es eso Esto es eso Esto Dame Dame Lol Vale Ojo Ojo Hay que quemar a ese Ay Estamos claro que sí Vamos a dar un poquito de Un poquito de daño Estaba bien Un poquito de Fire Y ahora Otro poquito de Fire Vale Le he quemado Que es lo importante Pero si te he visto Pero si Pero si que te he visto Vamos a ver Tienes que caer O sea Tienes que caer Vale, gracias El zombito El zombito Ah Fica Cierta Blocks Dios Los saltitos De los zombiditos 15-12 Lol What En serio Really Vanili De los Vanilis Oh my god Le he quitado Bastante vida Flipa Flipa Si le he quitado Bastante vida Que tiene que Que hay 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 que Veamos Where are you Tochoto Mate Lázalo ahí No se Lo preveo Lo intuyo Lo presiento Oh my god Oh my god Si no me ha dado Tiempo ni a lanzar eso Que ha caído Justo donde Donde El paso O sea Justo donde está La puerta Ha caído encima Por eso no ha golpeado a nadie Porque había un porno De zombies ahí O sea Que la predicción Ha estado Ha estado Acertada Lol Nunca Lol Combate fuego Con fuego Fight fire With fire A ver compañero Vamos a ver No sé que Tú quieres saltar Y hacer cositas interesantes Pero ¿Por qué no has hecho el salto? Mejora de munición Eso sí que me lo voy a poner Eh A ver Voy a quitarte Es que la mejora de munición Me parece brutalísima Tío Vea Vamos a ir en plan A full ¿Vale? Vamos a ir en plan A full He quitado la velocidad Y la regeneración de vida Así potente Pero Le ha aumentado Bueno Le he hecho la mejora de munición Y luego le ha aumentado El zoom también O sea Le he puesto más ofensivo ¿Le han eliminado? Es que no me ha quedado claro Vale Existencia Es que fíjate Cómo se nota Cómo se nota A la hora de apuntar Es una barbaridad Tío Centurión Lo siento Te he quemado La cabeza La cabeza Vale Bien Aquí hay un pirata Míralo 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 Ya han ganado Tío Maldita sea Bueno ¿Cuánto? ¿Cómo hemos quedado? Si es que no lo he mirado Sinceramente 39,50 Mmm Bueno Bueno 4.689 Moneditas No está nada mal Con asistencias ¿Cómo no? Claro que sí Todos los KS Que me hacen No pasa nada No pasa nada Bueno no Si no es lo KS Es el juego Que valora las bajas compartidas Y las asistencias Como le da la gana Primera posición 1325 puntos Aunque hemos perdido Esta partida Chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Ese ha sido Por favor No dudéis en dejarme Sabanita arriba Justo bajo el vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludito chicos Nos vemos también En el segundo canal Y en esas pedazas de series Que también hay en ese canal Y en mis redes sociales Que siempre lo tenéis debajo En la descripción de los vídeos Un saludito chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao chao